El candidato del Partido Movimiento Regeneración Nacional al Gobierno Municipal de Guadalajara, Carlos Domelí Bolaños, visitó el mercado de abastos donde comprometió más seguridad para disminuir los índices delictivos. Recorrió el tianguis que se instala sobre la calle 15 y recogió el sentir de comerciantes y de personas que asisten cada domingo. Reconoció también la instalación de un C4 y la compra de patrullas para disminuir la inseguridad, así como los filtros sanitarios que permiten detectar y evitar contagios por el COVID, todo esto sin el apoyo de las autoridades municipales. Para Noticias del Punto MX, Juan Carlos Huerta Vázquez.